Bienvenido de nuevo al video de hoy. En esta sesión, te guiaremos a través del proceso de usar Instagram en modo oscuro o modo claro, según tu preferencia personal. Hoy en día, muchos teléfonos inteligentes te permiten cambiar fácilmente entre estos modos de pantalla, y te mostraremos exactamente cómo hacerlo. Supongamos, tu Instagram está en modo predeterminado o modo claro. Puede que te sientas un poco confundido mientras buscas en la configuración, tratando de descubrir cómo cambiarlo al modo oscuro. Especialmente si estás acostumbrado a usar tu teléfono en modo oscuro. Muchas otras aplicaciones ofrecen un interruptor sencillo para alternar entre estos modos, dándote la opción de un tema completamente oscuro o uno claro. Aquí un punto clave. El interruptor del modo oscuro de Instagram no se encuentra dentro del menú de configuración de la aplicación, así que no pierdas tu valioso tiempo buscándolo allí. Instagram ha colaborado estrechamente tanto con dispositivos Apple como Android para sincronizarse perfectamente con los ajustes de pantalla de tu dispositivo. Por lo tanto, si tu teléfono está configurado en modo claro, Instagram reflejará el mismo modo claro. Vamos a profundizar en el proceso. Sin embargo, dependiendo de tu dispositivo, Android o modelos de iPhone más nuevos, quizás necesites deslizar hacia abajo. Procede a tocar en los ajustes. Para modificar el brillo, simplemente desliza hacia arriba o hacia abajo. Para acceder a los ajustes detallados, que funcionan como el interruptor entre modos claro y oscuro para todo tu dispositivo. Al hacer esto, todo, incluida la interfaz de Instagram, cambiará instantáneamente al modo oscuro. Ahora veamos el resultado juntos. Como puedes ver, he logrado cambiar Instagram al modo oscuro. Las imágenes ahora aparecen contra un fondo oscuro y la interfaz inferior presenta iconos blancos sobre un fondo negro. Así es como activas el modo oscuro en Instagram. Si decides volver al modo claro, visita el menú de ajustes, desliza hacia arriba o hacia abajo según corresponda, y ahí lo tienes. Has aprendido a cambiar sin esfuerzo entre los modos claro y oscuro en Instagram. Si esto fue útil, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para recibir más contenido increíble de nuestra parte. ¡Gracias! ¡Gracias!